Toca, y es el motivo de mi presencia hoy aquí, toca hablar de Andalucía y en primer lugar quiero agradeceros que la pongáis en el centro del debate. Andalucía creo que se lo merece y también se lo ha ganado. Sin duda, Andalucía es clave para la recuperación de España, recuperación económica de nuestro país y también va a ser clave para la recuperación política de nuestro país. Consolidar el cambio en Andalucía es precisamente la primera estación para que el cambio llegue a toda España. Más de tres años después del cambio de gobierno en Andalucía podemos decir, porque los datos así lo demuestran, que el cambio de gobierno en Andalucía ha sentado bien. El modelo andaluz es un modelo de éxito y lo que es más importante, es un modelo de éxito que puede aplicarse también a otros territorios de España.